Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Virgo, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta tercera semana del mes de Julio. Y vamos a mirar qué mensajes importantes nos van a estar regalando los ángeles para este hoy, para este ahora, para este presente, para este ya. Vamos a mirar entonces, amores míos, mensajes para ustedes, para este signo zodiacal divino, para las personas del signo de Virgo en esta época, en este presente, en este ya que viene para ustedes. Amores míos, del signo de Virgo y bendiciones, muchísimas bendiciones a mi amiga hermosa, a mi Clau Mayorga. Vamos a mirar entonces energías para este divino signo zodiacal, para las personas del signo Virgo, en este presente, en este ahora, en este ya. Bueno, vamos a ver, signo de Virgo, el poder del propósito para ustedes, amores míos, del signo de Virgo. ¿Qué significa? Que algo que has estado añorando en esta época se te va a dar. Un proyecto, un dinero, una resolución de algún conflicto, de alguna cosa que tú necesitabas de pronto, incluso desde la parte judicial. Mira, el poder del propósito, el dardo está dando en el centro, así que algo muy positivo viene para esta semana y, mejor dicho, decrétalo porque te vas a acordar y vas a decir, uy, cuando estuve mirando esa lectura que me hizo Xiaomi, recuerdo que estaba esperando algo y ese algo salió. Deja ir las energías de pesimismo, de estancamiento, de tristeza, de amores infructuosos del pasado que ya no sirven porque ya lo que fue, fue el pasado pisado. Eso es lo que me está mostrando esta carta. La magia de la tierra para las personas del signo de Virgo que en este hoy, que en este presente, que en este ahora, van a estar muy tranquilas, van a estar muy tranquilos con los pies muy, pero muy bien puestos sobre la tierra porque es que viene algo importante, se está esperando algo muy importante, me sigue marcando dinero, me marca algo que tiene que ver con una resolución de un dinero, de una plata, de algo que tú vas a recibir y por eso aquí te veo con los pies muy bien puestos sobre la tierra, como muy al tanto, muy pendiente, con una visión muy clara, muy elevada de qué es lo que quieres decir. La verdad, estoy viendo que ustedes en esta época van a recibir un dinero, de pronto algunas personas del signo de Virgo, en esta época van a estar recibiendo algún dinero de una herencia, eso es lo que me marca, un dinero de una herencia en este momento, en esta época, en este presente, veo un motivo para que estés muy feliz en esta época, para que estés sintiéndote muy emocionada o muy emocionado con respecto a algo. Puede que una celebración te haga sentir feliz, un encuentro también inesperado te haga sentir feliz, vas a estar en perfecta armonía porque vas a recibir ese dinero, porque vas a recibir ese ascenso o porque ese proyecto que tienes en mente se te va a llevar a la realidad, así que eso te va a hacer muy, pero muy feliz en esta época, signo de Virgo y mira, así tú no lo creas y hayas estado en una época de quienes están solos, me refiero a los Virgos que han estado solos, que tú creas, no, pero es que yo como que para el amor negada, para el amor negado, como que no voy a conocer a nadie, mira, el gran amor viene una energía de una persona que se acerca a ti, así tú no sientas, pero viene esa energía, viene esa energía de alguien que se acerca y que se acerca con posibilidad de ser el gran amor de tu vida, estando tú solita o estando tú solito, déjate sorprender, porque viene algo muy lindo para ti con respecto a temas del amor. Bueno, vamos a mirar ya más específicamente para las personas del signo de Virgo que están solitas o que están solitos y a la orden en esta época, en este presente, en este ahora que nos puede estar diciendo como mensaje importante este tarot de las respuestas angelicales. Vamos a mirar desde este tarot de las respuestas angelicales qué mensajes importantes se puedan estar dando para las personas del signo de Virgo que en este ahora estén solitas, que estén solos. Vamos a mirar este tarot de las respuestas angelicales. Vamos a mirar. Entonces, bueno, mira, algo viene para ti, que estás sola, que estás solo. En unos meses vas a sentirte muy feliz en unos meses. Puede ser uno o dos meses te marca una energía muy bonita relacionada con esta primera lectura que te decía que va a llegar alguien a tu vida para que te prepares bien esa energía de una persona que está próxima a llegar a tu vida como una bendición porque, mira, es una relación que te va a traer éxito y que te va a traer felicidad, signo de Virgo. Prepárate, mi amor. Mira, existe algo mejor en la vida. Si en el pasado sufriste, lo que viene va a ser estupendo para ti. Estas cartas lo están ratificando, amores míos, del signo de Virgo como no esté presente en este ahora, en este hoy. Vamos a mirar también para las personas del signo de Virgo que están en pareja en este preciso momento de la vida ¿Qué viene para ustedes? Para quienes están en pareja, signo de Virgo vamos a mirar energías en este ahora, en este presente, en este ya, amores míos, del signo Virgo Bueno, entonces vamos a mirar, amores míos, del signo de Virgo que viene como energía importante para ustedes quienes están en pareja en esta época, en este presente Bueno, estoy viendo signo de Virgo también acá que de pronto tu pareja se estuvo o se ha estado portando regular Estoy viendo que hay algunas personas del signo de Virgo que tienen una circunstancia como compleja ¿Cuál es? Que tu pareja, la persona con la que has estado durante un tiempo no se ha portado a la altura de las circunstancias con respecto a ti, con respecto al respeto que te debe así que esa persona pudiera estar en esta época bastante preocupada con el hecho de perderte porque estoy viendo que tú tienes muchas ganas de salirte de una relación para algunas personas del signo de Virgo que sienten que la relación se ha venido estancando Ahora, ¿qué viene? Y eso suele pasar en muchas relaciones que el tema del dinero, que el tema de la abundancia, en qué sentido de entre los dos hemos comprado casa, carro, de todo Entonces, la separación que es artera porque es que hay muchísimas cosas allí que tienen que ver con la separación y que podrían estar afectando la economía tuya como la economía de tu pareja pero es que estoy viendo aquí un tema y es el tema de la inteligencia para que lo pienses tómalo como te resuene son, la verdad, son lecturas generales que a veces puede que algunas cositas tengan bastante relación contigo tómalo que tú sientas que más te resuene a ti Mira, estoy viendo para algunas personas del signo de Virgo que las cosas no están andando muy bien en la relación que tu pareja no ha sido tan honesta y tan sincera que hay unos vínculos económicos que son difíciles a veces de soltar pero esta carta de la inteligencia te está diciendo que es importante que tú en la vida no te quedes con el dolor, con lo negativo que todo en la vida es lección que detrás de una circunstancia negativa viene alguna lección y que en este caso la lección tiene que ver con aprender a quererte aprender a amarte esto es lo que estoy viendo por energía aprender a vivir sin el apego a lo material y creo que ahí ya te he dado varias respuestas para que seas tú quien de alguna manera entienda qué es lo que debe hacer bueno, vamos a mirar entonces, amores míos un mensaje aquí del tarot de los arcanos mayores y menores para ustedes, amores míos también del signo de Virgo vamos a mirar el 5 del Arcángel San Rafaelito te está diciendo que todo en la vida pasa por alguna razón así que es importante que te liberes de arrepentimientos y que te abras en la vida mira a las oportunidades que se te presenten para ser feliz mira al lado positivo de la vida uy mi amor, esta segunda cártica que te estoy mostrando te está ratificando que por encima de algún dinero por encima de alguna circunstancia que tenga que ver con no salir de uno del sitio de confort aquí te está diciendo que tu felicidad está por encima de todo y la felicidad en la vida no solamente es el dinero además tú tienes posibilidades de en esta época, porque estoy viendo dinero de estar muy tranquila, muy feliz muy tranquilo, muy feliz con respecto a la parte económica presta atención a esto que te acabo de decir a estas cartas Larimar, esta carta de los cristales y de los ángeles te está hablando sobre sensibilidad emotiva los momentos en los que se intensifica la emoción y la sensibilidad requieren de cuidados y de amabilidad especiales en esta época también para que lo tengas bastante pendiente amor mío del signo de Virgo vamos a mirar también un mensaje importante del tarot mira del tarot de las almas tus familiares, puede ser tu mamá o puede ser tu papá independientemente de que estén en el cielo que estén aquí presentes en esta época está mandándote muchísima pero mucha, mucha energía y tú ya sabes por qué ellos están de pronto o de repente ciertamente preocupados vamos a mirar también para ustedes amores míos del signo de Virgo ya para ir finalizando mensaje especial mira ángel 41, ángel 17 y ángel 30 para que mires estos números en Google porque vas a encontrar allí mensajes angelicales también mira signo de Virgo si de repente conoces una persona que comience por G una persona que comience por H una persona que comience por L una persona que comience por O o una persona que comience por M porque te podría estar marcando de manera significativamente importante en este ahora, en este presente, en este ya y vamos a mirar qué signos zodiacales en esta época pudieran llegar a tener una relación importante contigo el signo de Virgo vamos a mirar para las personas del signo de Virgo qué signos zodiacales puedan llegar a tener cierta relación contigo en este ahora, en este presente, en este hoy vamos a mirar de repente una persona del signo de Sagitario o una persona del signo de Pisces o una persona del signo Virgo una persona del signo Géminis o también puede ser una persona del signo de Cáncer y recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que también me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas ha sido hecha con mucho, con mucho respeto y con mucho amor para ti nos vemos pronto te quiero mucho